Buenos días, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico. Hoy me gustaría hablaros de un tratamiento muy interesante, que es el refreshing de labios. ¿Qué es el refreshing de labios? Se trata de inyectar pequeñas cantidades de ácido hialurónico de muy baja densidad en los labios. En el contorno del labio y en la parte gruesa del labio. No es un relleno, propiamente dicho, no es aquel relleno al que estamos acostumbrados, en el que el labio se pone muy gordo. Es simplemente un tratamiento para rehidratar el labio. Lo que conseguimos con este ácido hialurónico tan fluido es captar mucha agua, de forma que el labio se vuelve jugoso, se vuelve terso, se vuelve muchísimo más hidratado. Es un tratamiento flash que tiene un efecto casi inmediato. A los dos o tres días ya tenemos un efecto de inflamación que hace que este labio esté más terso, más turgente. Y el efecto máximo se consigue más o menos al cabo de una o dos semanas. El ácido hialurónico capta agua y aumenta de forma muy importante la hidratación, la turgencia, la jugosidad de este labio. Es un tratamiento que es muy discreto, no es ningún aumento de volumen exagerado, ni mucho menos. Es simplemente este aumento de jugosidad. Es un tratamiento muy discreto, muy bonito, muy elegante y que la verdad es que tiene mucho éxito y creo que se va a convertir en uno de los tratamientos estrella de la medicina estética. Gracias. 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 Gracias.